Nosotros actualmente hemos venido involucrando un poco más al Instituto de las Casas Fiscales en las cuales son las encargadas como tal de ofrecerle los espacios al batallón con el tema de una vivienda o un espacio como para crear el hogar. Ellos manifiestan que prácticamente el espacio está siendo proyectado para crear un edificio, para crear un espacio nuevo, pero como tal eso no se ve como tal reflejado. Hemos venido tratando de comunicarnos con el Instituto de Casas Fiscales, pero como tal el ejercicio se viene deteriorando más, las casas han venido cayendo un poco más. El comando de ingenieros del batallón Nueva Granada ya dio como tal su aporte técnico donde da a conocer que estas instalaciones no son prestas como tal para reformar o reconstruir como tal el espacio. Entonces quiere decir que estas paredes que están aquí son proyectadas a ser demolidas como tal. Entonces lo que queremos es que el Instituto Casas Fiscales ya haga presente y haga bien el ejercicio para poder demoler estas instalaciones y no nos permita a nosotros como tal seguir viviendo las anomalías con todos los habitantes de calles que vienen a consumir sustancias alucinógenas y hacer sus necesidades en este sector. Aquí como tal el barrio Polo Nuevo hay muchas personas de tercera edad, todas esas personas como tales se ven involucradas de manera indirecta porque los habitantes de calle prácticamente conviven o ingresan de una forma muy hábil porque las ventanas ya son o los espacios son muy permisibles para que la persona ingrese. Entonces todas estas personas de alrededor del barrio han venido acumulando las querellas para poder presentarnos o que la Defensoría del Pueblo nos apoye como tal en mantener la acción popular para poder demoler como tal el ejercicio y mantener como tal una placa huella para que no sea un espacio para que los habitantes de calle sigan interrumpiendo o haciendo sus necesidades o lo que pasó el día de ayer, un incendio como tal.